¡Muy buenas genios! En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer esta pulsera de flores hecha con gomitas y con cierres. Veréis qué fácil es y qué bonita queda. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a escoger una gomita del color que sea, yo he escogido negro, y vamos a engancharla en dos dedos, la vamos a girar y la vamos a volver a enganchar en los dos dedos. Ahora vamos a meter entre la gomita negra otra gomita de otro color, este color será el color de los pétalos de la flor. Y a esta gomita azul, en mi caso, le vamos a poner un cierre. Y vamos a meter otra gomita del mismo color o de otro entre la gomita negra. La estiramos y la ponemos otro cierre. Y vamos a hacer esto cuatro veces más. Y en total tendremos que tener seis pétalos. Una vez que tengamos puestos los seis pétalos, vamos a colocarlos. Y nos tiene que quedar una flor como esta. Y como esta flor, he hecho seis más. En total tengo siete flores iguales. Según el tamaño de vuestra muñeca, tendréis que hacer menos flores o más flores que yo. Y ahora lo que vamos a hacer es unir las flores. Vamos a coger dos y en una de ellas vamos a estirar uno de los pétalos. Y en este pétalo vamos a enganchar uno de los cierres de la otra flor. Y quitamos este cierre que sobra. Vamos a enganchar el siguiente pétalo rosa con el siguiente pétalo amarillo. Y tenemos que ir quitando los cierres que sobran. Y enganchamos el siguiente pétalo rosa con el siguiente amarillo. Y de esta manera hemos enganchado la flor rosa con la flor amarilla. Vamos a añadir otra flor más. Vamos a estirar uno de los pétalos. Quitamos el cierre que nos sobra. Y enganchamos uno de los cierres del pétalo azul. Estiramos el siguiente pétalo rosa. Quitamos el cierre. Y enganchamos el cierre del siguiente pétalo azul. Y por último estiramos el tercer pétalo rosa. Le quitamos el cierre. Y enganchamos el tercer pétalo azul. Y continuáis haciendo esto hasta tener todas las flores enganchadas. Y una vez que las tenemos todas enganchadas vamos a cerrar la pulsera. Vamos a coger la flor de uno de los extremos de la pulsera. Y vamos a estirar uno por uno sus tres pétalos. Les vamos a quitar el cierre que tienen. Y vamos a enganchar en cada pétalo los cierres de la flor del otro extremo de la pulsera. Y listo. Así de sencillo. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal. Seguidme en las redes sociales. Y os mando un saludo a todos en especial a... Y nos vemos en el próximo vídeo.